La Agencia Popular Suramericana presenta El siguiente informe Fue un momento muy especial como estaba contando sobre el proceso porque la gente iba pasando y se sorprendía a ver a una persona pintando y era muy lindo porque se acercaba primero tímidamente, después se sacaba fotos pedía permiso de sacarse fotos, la figura del Eternauta, de la criatura, estaba ya hecha y yo registré mucho cariño en la gente En un momento viene una señora, viene y me abraza y me dice gracias por traer arte a este día tan especial Son esas carizas que te dan al alma ¿Qué vas a decir? Para esto vine Entonces, está bien, uno pinta y dibuja pero uno también tiene que captar lo que es la razón del momento O sea, yo no me puedo encerrar a pintar solamente y listo y no doy bolilla a lo que pasa alrededor porque era toda una comunión Incluso, como decía antes, estar pintando y estar escuchándola a Cristina, a la Presidenta Era una sensación muy hermosa porque ese dibujo, después me di cuenta que iba a tener un destino más que interesante Pero bueno, más que nada fue esto Y bueno, terminé el discurso Hice dos dibujos Hice dos dibujos y empecé otro que era de una mujer con los cabellos como si fueran la bandera de Argentina Que era gracioso porque iban pasando y dijeron Uy, la estaba haciendo a Cristina O sea, listo, ya estaba Ellos vieron a Cristina entonces la hice a Cristina Y bueno, así seguimos En un momento empezó a llover Y ahí fue cuando más Interesante Porque en vez de correr el atril No, vamos a pintar abajo de la lluvia Ahí, así Así Y vamos a ver si se puede Total Y no, y fue hermoso Porque hasta incluso los materiales Los acrílicos que uso Se portaron Porque Llenaba con Amarillo El agua iba corriendo Del amarillo Pero iba haciendo un efecto Muy tranquilizador Se iba corriendo A la pintura Pasaba un pincel Y era como que se abría O sea Al menos, bueno A mí que me gusta pintar Ver eso era como una experiencia Yo nunca lo había visto O sea, es más Vamos a decir Es la primera vez que pinto Abajo de la lluvia O sea Pintando abajo de la lluvia Perdón el chiste malo Perdón Pero Incluso la gente decía No, corre lo que se te va a mojar No, no Esto es personal Le dije, ¿no? Y estar pintando Abajo de la lluvia Escuchando lo que decía Lo que uno quiere Para un país Para la gente Y para el otro Era Ya está Era como que El alma se iba ¿Vos estabas pintando solo O había otros Algunos otros Pintores O actores O haciendo alguna otra cosa De este grupo Que vos mencionás No, bueno Yo Por lo que vi Era el único Que estaba pintando ¿No? Después, sí Había Gente con muñecos Y demás Fue hermoso Pero No vi A alguien más pintando No, no No, no La verdad que no No, no No, no No, no No, no No, no No vi a nadie Así que creo Creo que fui el único Que fue a pintar Y llegó el momento De que pasó Cristina Sí Sí, sí, sí Terminó Terminó el acto Y pasó Cristina Habíamos terminado el dibujo Ya habíamos guardado todo Y bueno Nos fuimos a la baranda Así para verla Y bueno Pasó 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 con la croneta Y fue muy lindo Porque levantamos Habíamos levantado El dibujo De la mujer ¿No? Que había hecho Con los cabellos De la bandera Y fue lindo Porque como es pesada La madera ¿No? En el momento veo Y veo como 6 manos También teniéndolo O sea La gente que estaba al lado Me ayudó a levantarla O sea Eso fue Es más En un momento Suelto Y lo tenía La cara Bueno Lo seguía agarrando Y lo tenía Lo tenía Y era Y gente que O sea Nunca La vi Ni ellos Tampoco a mí Pero No, pará, pará Y entre todos fue Y ahí es como Que ahí también Se levantó más La criatura ¿No? Ahí Y bueno Y pasó ¿No? Pasó Y ahí fue un momento En que Ahí fue un quiebro Ahí fue un quiebro O sea Me acuerdo que En la otra entrevista Hacía 10 años Que yo estaba dibujando ¿No? Fueron Lindísimos 10 años Hubo momentos Emocionantes Momentos tristes De todo Pero este momento Creo que Ahí ya cerré Los 10 años Como para seguir Fue así Pasó La combi Cristina estaba Saludando a la gente Pasa Y yo Y ahora uno lo dice Poéticamente Pero yo lo vi en cámara lenta Teniendo a la criatura Veo que pasa Se da vuelta Mira Se agarra el pecho Y ahí empieza a llorar Y me quedé así Nos quedamos así Mirando Bueno Quedó Pasó Y empezamos a escuchar A la gente Flaco Flaco Quiere el dibujo Quiere el dibujo Y una amiga Me dice Quiere el dibujo Quiere el dibujo Y fuimos Fuimos ahí Empezamos Me iban llevando Me iban empujando Me iban empujando Me acompañó mucho Francisco Arrúa De Sociedad Fomento UFO Un genio Porque también Iba llevando la madera Bueno Genial Y bueno Se dio vuelta Y bueno Quedó el Eternaut Y bueno Y se lo pudimos dar El Eternaut Hasta Entregamos el dibujo O sea Eso fue Pero Lo más Emocionante La verdad O sea Mirá que hay Momentos Y que hayas visto Este dibujo Y bueno Lo lindo fue que después Nos pidieron Los datos Que se iban a poner En contacto Con nosotros Está bien Para el otro dibujo De acá Que pase No sé Es más Si no les llegaba Ningún dibujo No hay problema Yo cuando vi Que se agarró el corazón Y se puso a llorar Esto ya está Ya estaba feliz Dicen que Todo lo que el hombre Hace O produce Lo hace Para trascender ¿No sentiste Un poco eso Cuando Lograste Entregarle Tu obra Tu trabajo En definitiva Argentina Fue Fue muy Fuerte Lo que vino Después La verdad Yo sentí Como un antes Y un después Pero no como Bueno Si Como artista También Pero El hecho En la gente La verdad Cuando al principio De la nota Decíamos que íbamos En el micro Las personas De memoria Y territorio Íbamos así Conociéndonos Ya cuando se enteraron Que nos abrazamos Entre todos Ya era como que era Y eso fue El cambio ¿No? Y después Lo lindo fue El tema De los mensajes Que me iban llegando ¿No? Ya sea Las redes sociales Mucho amor Se notó ¿No? Incluso hasta Me acuerdo que en esa entrevista Que hicimos Que yo decía Que no me consideré artista Sino que el artista Lo ven los otros Definitivamente Me vieron como Como artista ¿No? Pero muchas palabras De mucho amor Era Mucho amor Y muchos momentos Muchos momentos De Complicidad hermosa En el sentido De que Volvíamos ya En un momento Me acerco a Martín Mastorakis Nos sentábamos Ahí en el borde De un escalón Del colectivo Y nos bastó Una mirada No más O sea Y nos reímos Así como Diciendo Lo hicimos ¿No? Lo mismo Me pasó también Con Sebastián Seriani Y con Lalo Lugo También O sea Era emoción pura Por eso quizás Lalo también Vio Todo el proceso De lo que uno Trabajó Y era ¿No? Y Sí Quizás sí Trascender O sea Igual El hecho de trascender Lo que a mí me gustaría ¿Eh? Lo que a mí me gustaría Pero dejando algo en el otro Así quiero trascender O sea Y pero Se trasciende con el otro Se trasciende con el otro Claro Se trasciende con el otro Pero Es una cuestión del ser Claro Pero Pero quizás Capaz que no me explique bien Pero a lo que voy es Trascender Pero para que el otro En algún momento de su vida Diga Che loco Yo fui feliz con el Renzo Laico En un momento Ahí Ahí está Ahí yo creo que ahí Ahí se trasciende ¿No? O sea Desde De que Che me acuerdo que lo vi pintar Loco Y ahora mirá Bueno Eso A mí me gustaría trascender En el otro O sea Me pasó una experiencia muy linda Con todo esto Un dibujante ¿No? Por la red social de Facebook ¿No? Publiqué O sea La alegría que yo tenía ¿No? Con el Néstor Nauta Y demás ¿No? Un dibujante Pero que yo Es más Un dibujante Que yo leía Sus historietas Cuando era chico O sea Tenerlo en Facebook Ah lo tengo en Facebook Ah no O sea Era genial Vale ¿Qué pasó? Me dice Comenta algo Dice Si te agarra Solano López Te destripa Me dice Porque estaba la foto Del Néstor Nauta Que hice Entonces Vos te ponés a pensar Y ahí se une Lo del tema De trascender O sea Entonces Yo pensaba ¿Qué hago? ¿Le contesto? ¿No le contesto? Porque Solano López Era el que dibujaba El Eternauta Y no Y sí Le contesté Y le dije O sea Le dije Que a la presidenta Le gustó O sea Que tan mal no estaba Primero Segundo Yo creo que Solano López No me destriparía Me agradecería ¿Por qué? Porque mientras yo Lo estaba haciendo Se acercaban chicos Y preguntaban ¿Quién era ese personaje? Entonces le explicaba ¿Quién era? El Eternauta Que hay un historieta Tu viejo Se la puede comprar Entonces los pibes Se iban Se le acordaban con eso Entonces Yo no creo que me destriparía Ni siquiera por lo artístico O sea Yo sé que no lo hago igual Es un eterno Esta criatura Punto A lo que voy es que Claro La mayoría de los artistas Se basan por la técnica Lo que hablábamos siempre Es así No No me destriparía Me agradecería ¿Por qué? Es más Él trascendió Gracias a mí A ver Él trascendió No digo gracias a mí Pero Gracias a su trabajo Que él hizo Y cómo me llegó Yo nunca lo conocí Conocí su obra Bueno La obra de él sigue viva Gracias a un pibe De José C. Paz Que lo puede seguir transmitiendo Entonces Así que bueno Luego de este comentario Desafortunado Del dibujante Seguramente Y me comentabas también Fuera de cámara Algunos otros comentarios Con respecto a A las características De la marcha ¿Sí? Esta por ahí Este Ha sido una marcha Que desde los grandes medios Corporativos Ha sido Bastante criticada ¿Sí? ¿Vos cómo ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo los medios Como los medios Corporativos lo plantean? Como la gente En feo que lo plantea ¿Cómo lo plantean? ¿Qué ha sido la gente O el pueblo En esa fase? Bueno A ver Yo antes de ir a la marcha Iba viendo comentarios En Facebook Que bueno Ya vamos a ser sinceros Claro No Si van por el chori Van por el tetra Van No sé Por el plan O sea ¿Llegaste a comerte el chori? No Eso es lo que Eso es lo que Es más Yo estaba Estás pintando Che ¿Puedo ver un chori? Es más Comí un empanado O sea Más cajetilla Eso en capital No Pero No No llegué No llegué Es más No vi No Y bueno Y todo eso Como que A la gente Le van dando Así No Van por el tetra Van por el chori Van por esto Van por el plan Se van a drogar Van a ver cerveza ¿Por qué fue Renzo Blanco? Lyco Entonces ¿Por qué fue? Por una convicción Ahí está O sea Yo pensaba eso Por una convicción O sea Si uno va Yo pensaba Bueno Uno va por una convicción Pero después ahí empecé a ver Con la gente Que no Primero y principal No vi alcohol Uno ¿Qué vi? Vi mucha juventud Vi mucha juventud Algo muy irónico No vi paraguas Perdón No vi paraguas Es más Pinté abajo de la lluvia No vi paraguas Y vi Gente Gente de capital O sea A ver Si bien Es verdad O sea Si Fuimos en micro Nosotros Si Micro De docente De memoria y territorio Futuramente Educación y territorio O sea Que ahora el 18 Se larga En la universidad En el centro cultural En Roca Representa El movimiento Y bueno No Y vi gente Gente grande Gente grande Con las banderas argentinas Podés decir Bueno Esta persona es de capital Si iba con las banderas Ibas mirando arriba A los balcones Gente con las banderas argentinas Colgada ¿No? Incluso que me sorprendió muchísimo Que eso fue lo que A ver No es que me sorprendió O sea Lo tomé como natural O sea Pasa que uno Siempre Cada vez que te bombardean Te bombardean Te bombardean Había familias Con reposeras Lo que Tomando Tomate Mirando Los granaderos O sea Era una fiesta O sea ¿No? Y después Sí Vi gente Que vivía en el micro ¿No? Pero Que eran militantes Pero a eso Vamos Un militante Hay que militar O sea Y no Vos veas todas caras felices Al contrario Que te pueden llegar a decir siempre No, claro Los obligan Lo llevan como ganado Yo vi Cada flaco Cada mujer Cada hombre grande Estaba hombre grande Con una bandera ¿No? De cani Pero estaba sonriendo Entonces A ver Pensemos un poquito O sea Sí Ya que lo llevan Ay Que dicen Que lo llevan como ganado O sea El tipo Estaría con la bandera Total Mi jefe no me ve Dice No El tipo estaba No vi ninguna cara Obligada yo A eso voy ¿Me entiendes? O sea No vi ninguna cara obligada De que Tengo que tener esto No Era Todo Todo Era Hermoso Algunos artistas Creen Haber trascendido Cuando venden una obra Vos trascendiste Dando una obra Dando una obra Sí Sí A veces Yo a veces Como Tendría que vender obra Ya está O sea Un artista popular ¿Siente la satisfacción En el dar? Sí Definitivamente Sí La verdad que sí O sea Yo que Es que es así Realmente sí Vendo Cuando tengo la suerte De poder ver Pero igual es Un precio Mínimo O sea No, no, no Eh Es interesante Interesante Quizás para Proventar materiales Pero incluso Generalmente cuando uno Regala ¿No? Pero el hecho De haber Regalado Es como que ya Llegué al Perdón ¿No? Pero Regalé un dibujo Al presidente Bien O sea Bueno Ahora Es más Yo pensaba ¿Cómo bajamos Después de eso? No Hay que seguir Hay una responsabilidad Y seguir subiendo El próximo es el Papa Tener que ir al Vaticano No, no, no No, no me sale de San Lorenzo Independiente Hasta que no haya un Papa Independiente Yo no No Del Diablo El Papa del Diablo Por eso Nunca voy a poder llegar Al Papa No, no, no A mí no No Perdón No, pero es Sí, no El hecho De trascender El hecho De dar una obra Quizás como Artista nacional Y popular El hecho De dar la obra Y pintar Cuando La gente Lo necesita Y me sorprendió Y ya con esto termino Que no son mis palabras Pero Una Una compañera Escribió Sobre lo que sucedió Y puso Que ese día Que si bien Explicó Cuando vio Que dimos el dibujo La patria Somos todos En ese momento El brazo de Renzo Fue patria Y en ese momento Todos fuimos Renzo Y ahí ya Con eso Ya está O sea Hay que seguir Hay que seguir Te agradecemos mucho Renzo Gracias a ustedes Y bueno Nos estamos viendo En donde Hayan falta Donde haya falta Criaturas Ahí vamos a estar nosotros Muchas gracias